Enrique Iglesias De Semar Bueno Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando La noche en la que te suplico que no salga el sol